La Piedra del Destino Yo quiero saber si vas a volver y la piedra lo va a decir No importa que te vayas, solo quiero saber si es verdad Lo que me preocupa es estar jugando así Decídete ya o lo haré por ti, pues la piedra me lo va a decir Hice todo para ser feliz y tú me pagaste mal, te fuiste sin aviso y me dejaste aquí Quiero olvidarte que no vuelvas más en la piedra del destino Voy a preguntar si tú me quieres Este es el camino que me hará llegar ahí Yo quiero saber si vas a volver y la piedra me lo va a decir Yo quiero saber si vas a volver y la piedra me lo va a decir Tan solo espero la triste verdad La piedra del destino me lo va a decir Yo quiero saber si vas a volver y la piedra me lo va a decir Tan solo espero la triste verdad Gracias.